Pedro Jacobo realizó la visita este viernes, donde consideró urgente la intervención del gobierno en la zona norte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ya que hay unos aparatos trabajando en la tercera etapa de los jardines, como van a inaugurar una escuela, hay equipos trabajando, equipos pesados. Nosotros venimos a exigir al gobernador que esos equipos que están trabajando ahí se hable con el gobierno central para que lo deje en esos sectores. Ya que todos esos sectores están completamente deteriorados para que esos mismos equipos hagan su trabajo ahí. Por eso nosotros venimos aquí hoy del gobernador, para que ahí se comprometa con nosotros que esos aparatos los van a dejar en esos sectores. Ya que la comunidad, parte de la comunidad de ahí de la segunda etapa quería ayer parar ese trabajo, ya que ellos tienen una meta nada más para hacerlo. Y nosotros les pedimos que no, que se aguantaran, que iban a hacer una cita con el gobernador, la hicimos y dijo que pasarán por aquí y a eso vamos. Cualquier cosa nosotros les vamos a informar lo que pasará de aquí en adelante. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.